16 chicos y chicas de la residencia con quense Bartolomé de Cosío han resultado afectados por cuadros de vómitos y diarrea en lo que parece ser una gastroenteritis vírica según las primeras investigaciones. Ellos no vieron nada raro en la elaboración de la comida, según estuvieron haciendo la investigación, estaba todo bien rellenado en el APPCC, entonces se llevaron las muestras de comida para analizarlas. En tres o cuatro días se tendrán los resultados y el informe final acerca de qué ha causado estos casos. Los protocolos de sanidad especializados en epidemiología se pusieron en marcha. Tan solo nueve acudieron al servicio de urgencias y los nueve están dados de alta, o sea que el caso ya está resuelto. Un usuario de la residencia relata así los hechos. Yo me fui a las nueve de la mañana y yo no sabía que nadie estaba malo y llegué. Y por ejemplo de mi grupo pues todos ya estaban malos, otros iba a su pueblo. Así que yo fui al hospital a estar con ellos porque claro, al estar en la residencia no tienen aquí a sus familiares. Otros dan su opinión acerca de lo sucedido. Yo pienso que es más un tema de un virus que se ha transmitido como los virus de persona a persona y yo no pienso que la comida haya tenido mucho que ver. Lo que a mí más me chuca es que no nos habían dicho aún nada porque ni nos han dado explicaciones ni nada. El día siguiente por la mañana nos empezaron a repartir botellas de acuarios y tal. Y nada, no nos dieron ninguna explicación, hubo cuatro o cinco ingresados y tal. Así que nada, y no sabemos nada y estamos esperando a ver si nos dicen algo. Los casos registrados han sido leves y los problemas gástricos no se han extendido más. Los afectados se recuperan poco a poco según indica el director de la residencia. Los afectados se recuperan poco a poco a poco a poco a poco a poco.